¿Cuáles son las ventajas de la LLC? La LLC se considera una sociedad transparente, lo cual significa que los ingresos de la empresa fluyen hacia los ingresos personales de los socios que lo integran, haciendo que las declaraciones de las utilidades y pérdidas de la empresa sean propiamente declaraciones de los inversores en su patrimonio personal. La LLC es un paso previo ideal para el Cayman Sandwich. También las LLC se pueden transformar en C-Corps en un futuro. Son ideales para levantar capital de ángeles inversionistas en etapa presemilla. Se pueden también emitir unidades con derecho a voto y sin derecho a voto, así como con derechos económicos o sin derechos económicos, reducen las obligaciones fiscales y mejoran el flujo de efectivo por su régimen fiscal preferente.